¿Es bueno caminar descalzo? He aquí la eterna pregunta. La respuesta, como para casi todas las preguntas que nos hacemos sobre nuestro cuerpo, es que depende. Veamos cómo funciona la anatomía de nuestros pies y piernas. En los pies y en las piernas, todas las estructuras anatómicas están relacionadas entre sí. Los huesos, las cápsulas articulares, los ligamentos y las fascias forman la estructura de sustento pasiva. Por su parte, los músculos con sus tendones conforman la estructura de sustento activa. Ambas estructuras, la pasiva y la activa, permiten que todos los segmentos del pie y de la pierna se mantengan alineados para asegurar una adecuada adaptación al terreno. Para la amortiguación de cargas, pensemos que en algunas fases de la marcha el pie llega a soportar hasta un 150% del peso de todo el cuerpo. Y para un correcto funcionamiento de nuestro caminar, para que los desplazamientos sean más suaves y empleando la mínima energía posible. A su vez, el funcionamiento activo de estas estructuras de sustento promueve el aporte de sangre arterial, la que transporta oxígeno, nutrientes y defensas. Y en cuanto a la sangre venosa, se facilita su retorno al corazón y pulmones para oxigenarse y volver a circular nuevamente como sangre arterial. De la misma manera, sucede con los líquidos extracelulares, actuando dichas estructuras como una bomba que los hace circular, evitando así su estancamiento en pies y piernas por el efecto de la gravedad. Finalmente, y gracias al buen funcionamiento de la circulación, los nervios pueden estar bien nutridos, protegernos mediante las sensibilidades que controla, la térmica, la dolorosa, la vibratoria, la nociceptiva, y transmitir de forma adecuada los impulsos nerviosos para que las estructuras de sustento funcionen en tiempo y forma correcta, mediante la propia accepción y ajuste de tonos musculares. Volvamos ahora sobre la pregunta inicial. Pues el cuerpo humano está diseñado para caminar descalzo. Ahora bien, no está diseñado para caminar descalzo sobre terrenos tan duros como el asfalto o el hormigón, en los que habitualmente el ser humano se mueve. El pie calzado no se comporta de la misma manera que el pie desnudo. Con calzado, todas las estructuras mencionadas anteriormente están sometidas a mucha menor exigencia funcional, por la forma y composición de las suelas. Aún así, si tuviéramos que hacer lo que hacemos en nuestra vida diaria descalzos, terminaríamos con más de un hueso seriamente afectado. Es decir, en la actualidad, el ser humano necesita ir calzado para poder llevar a cabo sus rutinas habituales sin sufrir lesiones ni dolores. Ahora bien, el caminar descalzo en casa, a una velocidad media-baja, es bueno. El caminar descalzo fortalece la musculatura del pie y de la pierna, mantiene los huesos fuertes, evitando la osteoporosis, ayudando a una buena circulación de la sangre por venas y arterias, al retorno linfático y estimula las distintas sensibilidades. Por su parte, caminar descalzo por la playa tiene la peculiaridad añadida de que la consistencia e irregularidad de la arena exige mucha más actividad muscular y nerviosa para poder desplazarse y no perder el equilibrio. Con lo que para resumir, se puede concluir que caminar descalzo en casa y en la playa es beneficioso. El pero de esta afirmación es que caminar descalzo puede suponer un riesgo para personas que tengan condiciones de base tales como diabetes, insuficiencia arterial, alteraciones del sistema inmunológico, neuropatías periféricas, disfunciones del tendón del tibial posterior, tobillos inestables o torsiones de los miembros inferiores, entre otras. Si es tu caso o no lo tienes muy claro, recuerda que en 100 pasos podemos ayudarte. Ponte en contacto con nosotros para cualquier duda. ¡Suscríbete al canal!